Me acompaña Jairo Torres, que es el presidente del Sistema Universitario Estatal, que reúne las 34 universidades públicas de nuestro país. Acabamos de tener una reunión larga de más de una hora con el señor presidente, hicimos un repaso de las metas de educación superior, los planes conjuntos, articulamos nuestros propósitos. El sistema como sistema, con la vocería de Jairo, se comprometió a generar de manera inmediata, en este año, 60 mil nuevos cupos de educación superior. Nosotros reiteramos lo que ya hemos dicho, que el aumento del presupuesto para la base de las universidades del Sistema Universitario Estatal, este año, el año 2023, fue el más alto históricamente, aumentando 5 puntos porcentuales por encima de la inflación, más 300 mil millones de pesos adicionales para lo que se conoce como fomento. Estamos trabajando al interior del gobierno para que con la adición presupuestal que se va a definir este fin de semana, en una reunión de Consejo de Ministros, tengamos más recursos para algunos temas. Tocamos algunos temas adicionales, por ejemplo, un tema muy importante de interés del señor presidente, la articulación entre la educación superior y la educación media. ¿Cómo nos vamos a conectar entre esos dos sistemas educativos que es fundamental? Hablamos de la necesidad y en eso trabajaremos juntos. Yo creo que estaremos presentando al Congreso una reforma de la Ley 30 del año 92, a los artículos 86 y 87, que va a permitir resolver los problemas de financiamiento estructural y apalancar las metas de aumento de la cobertura. Hablamos también la necesidad de que el gobierno nacional apoye los programas de regionalización de la educación superior. En general fue una reunión que puso sobre la mesa el propósito común. Esta idea que nos ha animado a todos de que en el fondo la educación y la paz son el mismo proyecto. Vamos a hacer ahora, para aterrizar estas metas en propósitos comunes, reuniones de los cinco capítulos regionales del sistema universitario estatal. En general, el balance es claramente positivo. No sé, Jairo, si tú quieres complementar. Gracias, ministro. Como usted ha señalado, agradecemos el encuentro con el señor presidente y con usted y con los 34 rectores que constituyen el sistema universitario estatal colombiano. Alrededor de las apuestas que tenemos como país y en la cual hemos construido una agenda en conjunto con el gobierno nacional y con el Ministerio de Educación, y uno de los puntos de esa agenda es 500.000 duemos cupos. En el entendido que en Colombia hoy la cobertura es del 54%, es decir, el 46% de los jóvenes en condiciones de ingresar a la educación superior no lo están haciendo. Eso es una negación de un derecho fundamental, históricamente, y que ese 46% de jóvenes que no tienen acceso a la educación superior se encuentran en las regiones del país donde la presencia del Estado históricamente ha sido ausente, por no decir que nula. En consecuencia, eso es uno de los puntos de la agenda. El sistema universitario estatal, las 34 universidades públicas de Colombia, hacemos un compromiso con base en nuestra capacidad instalada, con nuestros esfuerzos institucionales, de ampliar 30.000 cupos por semestre, es decir, 60.000 cupos por año, como un aporte a ese gran propósito nacional de 500.000 de los cupos, y el análisis, como ha dicho el señor Ministro, de ir explorando los otros escenarios, la articulación entre la media y la superior, cómo logramos integrar el SENA, digamos, en un sistema de educación superior, y otros modelos que hemos venido planteando, en función de regionalizar el acceso a la educación superior. Así que, ese mensaje lo queremos enviar al país, un mensaje que le enviamos a todos los jóvenes, y es que hay un compromiso en conjunto entre el sistema universitario estatal, es decir, las 34 universidades públicas y el gobierno nacional, en conjunto con el Ministerio de Educación Nacional, para trabajar por esa meta de 500.000 nuevos cupos más en los próximos cuatro años. Ministro, hablaron de esos, digamos, que lotes que el presidente había pedido ver en las diferentes zonas del país para crear universidades, ¿ya hay, digamos, un balance de esa posibilidad de cuántas nuevas universidades o cuántos nuevos proyectos educativos de infraestructura ahora? Hablamos de manera general, no de casos específicos, se mencionó de paso la Universidad del Catatumbo, en los planes que estamos haciendo de esos nuevos, nosotros tenemos para el cuatrenio identificados ya 34 nuevos centros, yo no los llamo universidades, porque allí pueden converger diferentes instituciones, incluido el SENA y algunas universidades regionales. El balance apenas lo estamos haciendo, porque algunos de ellos no son para educación superior, sino para educación media, entonces tenemos que hacer esa distinción. Catatumbo, estamos trabajando con la universidad regional, ya está identificado el lote que pone el municipio, estamos en el tema de los diseños, ya está asegurada la financiación y la idea es empezar este semestre. Gracias. 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 Gracias.